concepto de derecho procesal constitucional conforme lo expone fixa modio quien es el que realiza el primer estudio sistemático de la ciencia del derecho procesal constitucional como tal es decir en su dimensión de análisis conceptual como disciplina jurídica autónoma de naturaleza procesal en la obra ya referido el derecho procesal constitucional es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la constitución es decir de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tiene por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales cuando las mismas han sido violadas desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido para decirlo en palabras carnerianas con las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales para los españoles álvarez bugalal y medina rubio el derecho procesal constitucional es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales a través de las cuales se protege la supremacía de la constitución dando eficacia real a sus normas garantizando así el fin de la justicia constitucional que no es otro que limpiar el poder del estado ya que el mismo como todo poder tiende a extralimitarse conforme el concepto y las opiniones de los autores citados el derecho constitucional se encarga del estudio de la propia constitución es decir de sus normas de sus principios y de la interpretación que de la misma realiza el tribunal constitucional así como del estudio mismo del propio tribunal constitucional pero el derecho constitucional carece de los medios necesarios para defender la constitución cuando la misma es violada entonces se ha de acudir al derecho procesal para restablecer el orden constitucional vigente a través de un proceso que culmine en una sentencia césar a estudios reyes al brindar un concepto positivo de nuestra disciplina admite que bajo el convencimiento de que no existe la definición de un concepto sino solamente posibles definiciones y sobre todo elección entre definiciones es posible señalar que el derecho procesal constitucional puede concebirse como un sistema unitario de normas de estatus constitucional dirigido a la determinación de las categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la constitución cuyo empleo exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la no fundamental se traduzca en parámetro con centro de indiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional como pueden comprobar existe una mirada de textos orientados a la materia del derecho constitucional esto sucede aún en el derecho procesal constitucional que si bien es en este momento tiene una franca expansión doctrinaria aún no cuenta con suficientes doctrinarios que lo definan y configuran como disciplina es común que en la mayoría de los textos que calzan como título el nombre de esta disciplina sus autores aludan su concepto y naturaleza jurídica encaminando su contenido a los procesos constitucionales manila y define el derecho procesal constitucional como el estudio sistematizado de los órganos competentes para el ejercicio del control de constitucionalidad y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales por su parte ferrer magregor expone el derecho procesal constitucional es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción órganos y garantías constitucionales entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantemente de carácter procesal dirigidos a la protección y defensa de los valores principios y normas constitucionales naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional en el desarrollo de este tema queda evidenciado que existe tendencia que no reconocen como rama autónoma el derecho procesal constitucional lo dejan inmerso en el contenido del derecho constitucional o como parte del derecho procesal conforme el estudio de los autores dicha autonomía si bien no se ha terminado de consolidar ya resulta innegable de igual manera fuese cualquiera de las posturas las que se asumieran la naturaleza sería la misma su carácter público lo que hace que se ubique dentro del derecho público pero siendo puntuales y partiendo de la autonomía del derecho procesal constitucional y de su contenido afirmamos que su naturaleza jurídica es procesal apoyamos nuestra afirmación con las exposiciones de Jesús González Pérez y Eduardo Ferrer Magregor quienes respectivamente señalan el derecho procesal constitucional es derecho procesal si la disciplina que llamamos derecho procesal constitucional tiene por objeto el estudio de los de la reglamentación de los procesos constitucionales y no va más allá extendiéndose al estudio de las cuestiones de fondo que en ella se debate el derecho procesal y solo el derecho procesal si por razones prácticas quiere hacerse otra cosa y abordar cuestiones materiales relacionadas con la defensa de la constitución estaríamos ante un objeto híbrido que ya solo podría tratarse correctamente utilizando las técnicas de las respectivas ciencias el derecho procesal constitucional es una disciplina jurídica autónoma de naturaleza procesal se encuadra en el campo de estudio del derecho procesal ya que así como paulatinamente se ha logrado la independencia de las diversas disciplinas procesales respecto del derecho sustantivo que se iniciará con los derechos procesal civil y penal posteriormente respecto a los derechos procesales administrativos del trabajo agrario etcétera también ha sucedido lo mismo con esta joven disciplina que ha alcanzado su autonomía respecto a la materia sustantiva constitucional sin embargo si se parte del supuesto de la autonomía de nuestra materia tal y como lo hace manili el debate sexualada de la necesidad determinada su pertenencia a la de dominar de cuál rama del derecho se desprendió esto es si se desprendió del derecho constitucional o del derecho procesal gozaini quien también considera que la disciplina del derecho procesal constitucional va rumbo a su autonomía plena reconoce que muchos doctrinarios aún piensan que esta disciplina forma parte ya sea del derecho constitucional del derecho procesal o de ambos pero no posee plena autonomía así según se considera que prevalece el estudio de esta disciplina existen tres posiciones diferentes a la primera deduce que el análisis del derecho procesal constitucional compete principalmente al derecho constitucional ya que de éste emerge la temática basal sobre las que versan procesos y conflictos constitucionales e incluso que de él surgen los trámites procedimentales del caso verbi gracia aveas corpus amparo acción de inconstitucionalidad etcétera en segundo término se ubica la disciplina como un capítulo del derecho procesal la variación está en los contenidos que se describen por ejemplo gonzález pérez sostiene que el derecho procesal constitucional se ocupa del conjunto normativo que regula el tribunal constitucional y los procesos que el mismo conoce es una rama netamente procesal cuya naturaleza no ofrece distintos problemas que los del derecho procesal en general sin embargo a pesar de la seriedad de las reflexiones es difícil identificarse únicamente con la presencia de un tribunal constitucional con sólo observar un sistema de control de constitucionalidad diferente basta para encontrar las dificultades del encuadre otros en la misma línea opinan que las garantías constitucionales son instrumentos procesales y por ello forman parte del derecho adjetivo esta relación entre normas es importante pero no definitiva para establecer una determinada descripción científica c la tercera es una posición ecléctica en general responde a una fórmula transaccional que se reconoce como elementos constitucionales y procesales sin que uno avasalle supere o aprisione al otro que parte del supuesto de que la ciencia no se encuentra suficientemente elaborada de forma tal que el reemplazamiento del definitivo es una dimensión de plena autonomía es un riesgo que por ahora no se debe correr autonomía del derecho procesal constitucional el derecho procesal constitucional nace cuando se instaura en europa los tribunales constitucionales a los que se otorga jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente para controlar la constitucionalidad de las leyes e interpretar la constitución pero en la segunda mitad del siglo veinte cuando los juristas empiezan a estudiar los diversos instrumentos de control de constitucionalidad dando lugar a esta nueva disciplina que comparte las estructuras del derecho procesal con las del derecho constitucional disciplinas que venían estudiándose por separado en cuanto a la autonomía del derecho procesal constitucional y de su naturaleza existen dos posturas dominantes la europea que sin entrar en el deslinde con el personalismo científico la considera como parte de estudio de la ciencia constitucional con la denominación mayoritaria de justicia constitucional y de latinoamericana que define su autonomía científica con dos vertientes autonomía mixta y autonomía procesal autonomía mixta se estima que deben considerarse los principios instituciones metodología y técnicas del derecho constitucional y del derecho procesal autonomía procesal que partiendo de la teoría general del proceso debe constituirse sus propias categorías principios e instituciones si bien con un acercamiento importante al derecho constitucional esta última postura es la más aceptada en la que se ha ido paulativamente consolidando si entendemos que el derecho procesal es un derecho instrumental que establece la forma en que el derecho sustantivo puede ser jurídicamente exigido y cumplido entenderemos que el primero tiene siempre como misión la realización de otro derecho así el derecho procesal constitucional tiene como misión hacer efectivo ante el tribunal constitucional el derecho constitucional entendiendo así el derecho procesal constitucional es la garantía de efectividad del derecho constitucional y la garantía de efectividad de la constitución conforme lo expone ferrer magrego la defensa de la autonomía del derecho el derecho procesal constitucional dependería de la orientación y postura que se asuman lo innegable es que éste se abre paso a su consolidación lo que sin lugar a dudas apunta su pretendido carácter de autonomía ferrer magrego evidencia esta tendencia en tres aspectos eminentes científicos uno en la creación de institutos o asociaciones dos en la enseñanza del derecho tres en la doctrina jurídica asumiendo los aspectos señalados y sumando a estos otros de carácter positivo que son utilizados para determinar autonomía o no de una rama específica del derecho así se considera que el derecho procesal constitucional encuentra la base de su autonomía en los siguientes hechos uno existencia de asociaciones científicas por una parte se se han creado instituciones y asociaciones científicas para su estudio desde la década de los 80 del siglo pasado se creó el centro iberoamericano de derecho procesal constitucional que luego se transformó en el instituto iberoamericano de derecho procesal constitucional también se han creado asociaciones nacionales preponderantemente en latinoamérica organizando periódicamente congresos sobre la materia dos enseñanza universitaria en época reciente los planes de estudio de las escuelas facultades y departamentos de derecho han sido objeto de revisión y actualización para incorporar de manera específica una nueva asignatura denominada derecho procesal constitucional esta tendencia se aprecia con claridad en la currícula de pregrado y posgrado de varias universidades latinoamericanas para el caso guatemalteco el curso con esta denominación se incorporó en los programas de estudio en la generalidad de casos a partir del primer lustro del presente siglo tres obras especializadas mientras que en latinoamérica la primera expresión en el título de un libro aparece en argentina en la obra de alcalá zamora y castillo denominada ensayos de derecho procesal civil penal y constitucional publicada en mil novecientos cuarenta y cuatro en europa sucede debido a la obra derecho procesal constitucional del procesalista español jay gonzález pérez en mil novecientos ochenta a partir de la década de los ochenta del siglo pasado con independencia de los ensayos revistas y en obras colectivas aparece libros con la precisa denominación del derecho procesal constitucional en europa y muy especialmente en latinoamérica a los textos se suman una serie de varias revistas jurídicas que con ese título específico se publican periódicamente y son especialmente de tipo regional para el caso guatemalteco y del instituto centroamericano dichas publicaciones comienzan al igual de su inclusión en los programas de estudios universitarios a inicios del presente siglo cuatro los conceptos que utilizan y el proceso que desarrolla tienen sus propias características y principios diferentes de cualquier otro derecho procesal que se encuentran en su ley específica y han sido desarrollados por el tribunal constitucional en sus sentencias y no se les puede aplicar en pluralidad los conceptos y principios de derecho procesal general ya que aunque ese instrumento que hace posible la efectividad de otro derecho sustantivo resulta que ese otro derecho sustantivo es la constitución norma suprema que rige sobre todas las demás incluidas las normas de derecho procesal por ello el derecho procesal constitucional no puede regirse por otros principios que no sean los que sirvan a la finalidad de hacer efectiva la constitución entre los factores que han incidido en el desarrollo del derecho procesal constitucional constitucional ferrer magregor señala dos situaciones uno la importancia que tienen la protección de la constitución en los estados democráticos contemporáneos propiciando la incorporación y aumento de instrumentos procesales para su tutela dos se ha generado una intensa tarea de codificación acompañada del auge en la creación de magistraturas especializadas para resolver los conflictos constitucionales sea a través de tribunales constitucionales o bien mediante las nuevas facultades de las cortes supremas que paulatinamente se han transformado en guardianes e intérpretes supremos de valores principios y normas constitucionales conforme lo expuesto entendemos que el derecho procesal constitucional es una disciplina autónoma cuya naturaleza jurídica es de carácter procesal siendo innegable la relación que guarda con el derecho procesal y el derecho constitucional es autónomo del constitucional y también respecto a los demás derechos procesales respecto al lugar que ocupa el derecho procesal constitucional en el mundo jurídico tenemos la convicción de que se trata de una rama de la ciencia general del derecho procesal que posee carácter autónomo pero exclusivamente para lograr su profundización y dicha autonomía científica que se apoya en la existencia de un conjunto de estudios específicos de organismos especializados en la solución de controversias constitucionales y de la jurisprudencia también particularizada sin embargo en una materia que se encuentra en la confluencia de dos ramas importantes de la ciencia jurídica es decir los derechos procesal y constitucional y por ello requiere el apoyo conjunto y constante de los cultivadores de ambas disciplinas objeto de estudio ya proveído del concepto del derecho procesal constitucional su contenido necesariamente es anunciado por este sin embargo de los diferentes conceptos también emergen diferentes contenidos unos más puntos puntuales tras más amplios García Merlos no encuentra problema al indicar que el contenido de esta materia o lo que es igual su objeto de estudio es la magistratura especializada y los procesos constitucionales el contenido de esta rama procesal lo constituyen pues los procesos constitucionales garantías jurisdiccionales y la magistratura constitucional Pablo Luis Manili define el derecho procesal constitucional constitucional como el estudio sistematizado de los órganos competen para el ejercicio del control de constitucionalidad y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales surgiendo de esta definición que son dos a criterio de Manili los contenidos básicos del derecho procesal constitucional son uno los órganos dos los procedimientos pese a que en nuestro caso tenemos claro que la posición de Manili es la correcta existen varias posturas respecto al contenido del derecho procesal constitucional que como se verá tanto el contenido del presente texto como el de los programas de estudio de las perspectivas facultades de ciencias jurídicas en su mayoría adoptan lo que adelante se identifica como tesis intermedia justificamos esta aparente incongruencia en que este texto busca ante sus objetivos satisfacer un contenido mínimo que es requerido por los programas de estudios para esta asignatura así las cosas las diferentes posturas referidas al contenido de nuestra materia se pueden subsumir en las tesis siguientes tesis restringida y sostenida por nuestro Néstor y compartida por Manili según ella esta materia incluye el estudio de los procesos constitucionales habeas corpus amparo acciones de constitucionalidad etcétera en definitiva lo que Mauro Capelletti denomina jurisdicción constitucional de la libertad y de la magistratura constitucional es decir el estudio de los órganos que la ejercen tribunales constitucionales cortes supremas salas constitucionales etcétera b tesis intermedia es sostenida por Domingo García de Launde quien postura que el derecho procesal constitucional incluya el estudio de dos temas ya referidos más la jurisdicción constitucional la cual abarca el valor político de la constitución el control constitucional la interpretación constitucional etcétera c tesis amplia es sostenida por Rubaldo Bosaini quien agrega todo ello al estudio del debido proceso continuando con su exposición Pablo Luis Manili entiende que las interpretaciones que proponen las posturas reseñas en B y C invaden el viejo tronco del derecho constitucional o dicho de otra manera lo amputan de manera excesiva para la conformación de esta nueva disciplina es decir consideramos que no podemos quitarle el derecho constitucional sus capítulos dedicados al estudio de la supremacía constitucional el control de constitucionalidad la interpretación constitucional como sostiene García Balaunde lo mismo ocurre con el debido proceso que es una materia sustantiva un derecho en sí mismo sin perjuicio de su utilidad como garantía de otros derechos Osvaldo Bosaini el que arriba ubicamos entre los que se indican se inclinan por la tesis amplia indica que un punto necesario para reconocer la disciplina comienza con el esclarecimiento de su contenido se puede preferir una versión mínima que se ocupe de la magistratura y los procesos constitucionales y explicar así el desarrollo de los modelos para el control de constitucionalidad de leyes o ampliar el espectro y abarcar las garantías contenidas en las cartas fundamentales los procesos que al efecto se diseñan los órganos encargados para encauzar tales objetivos sin necesidad de acotar la visión de los tribunales constitucionales defensa de la constitución generalidades y conceptos como ya se advirtió en párrafos anteriores el tema de defensa de la constitución excede al contenido de la materia del derecho procesal constitucional sin embargo su relación es evidente pues la denominada justicia constitucional como prefiere llamar Héctor Fix Amudio al conjunto de instrumentos de garantías de las normas constitucionales es parte medular de nuestra disciplina y uno de los dos aspectos que conforman el contenido de la defensa de la constitución protección de la constitución y garantías constitucionales los temas que dan contenido a la protección de la constitución ya han sido objeto de estudio en el curso de derecho constitucional en razón de ello en el presente capítulo se hará un repaso de los mismos y se abordará el concepto de garantías constitucionales como preámbulo a su desarrollo particular en los capítulos siguientes la reseña que realiza Pedro McGregor de pensamiento de Fix Amudio nos brinda un panorama claro de lo que se analiza en este capítulo la defensa de la constitución conforme el pensamiento de Fix Amudio constituye un concepto genérico de salvaguarda de las normas supremas que comprende tanto los aspectos patológicos como fisiológicos como fisiológicos en la defensa de la ley fundamental a manera de sus dos especies a la primera denominada protección constitucional es materia de la ciencia política en general de la teoría del estado y del derecho constitucional comprende la protección política protección económica protección económica y protección social ve la segunda que denomina garantías constitucionales materia del derecho procesal constitucional y que constituyen los remedios jurídicos de naturaleza procesal destinados a reintegrar la eficacia de los preceptos constitucionales violados por lo que tiene un carácter restitutorio o reparador para adentrarnos al tratamiento de la defensa de la constitución tomaremos como punto de partida el constitucionalismo liberal obviando como lo advierte García Laguardia antecedentes que podrán llevarse a Grecia y Roma así la idea de la defensa constitucional se inicia en el periodo del constitucionalismo liberal cuyo centro puede fijarse provisionalmente en la revolución francesa esto es así entre zonas entre otras razones porque el desarrollo de teoría es reciente y se ha venido nutriendo de las experiencias de las diferentes familias jurídicas especialmente de la de civil law y la de common law además su defensa parte de la premisa de un concepto moderno de constitución forjado en el siglo de las luces y materializado en las constituciones estadounidenses y francesas producto de sus respectivas revoluciones de finales del siglo XVIII García Laguardia al identificar el carácter novel de la defensa de la constitución apunta que en su inicio el sistema del judicial review de tipo difuso norteamericano formulado jurisprudencialmente por la suprema corte en los primeros años del siglo XIX la recepción de la institución inglesa del habeas corpus la configuración del juicio de amparo mexicano como institución protectora son los antecedentes decimonónicos de la teoría que ha tenido diversos desarrollos y en 1920 en la constitución austríaca la creación de la corte de justicia constitucional como sistema concentrado bajo la inspiración directa de Hans Kelsen ley ya referida polémica Kelsen Smith encaminada a determinar quién o qué órgano debe ser el defensor de la constitución parte de que la función política de la constitución es la de poner límites jurídicos al ejercicio del poder y garantizar la constitución significa certeza de que estos límites no serán rebasados en razón de ellos se guarda debe ejercer poder y puede violarla la Hernández Valle nos colabora para poder entender la polémica Kelsen Smith aunque el principal cultor del enfoque político de la defensa de la constitución lo constituye Kelsen Smith en su famosa obra la defensa de la constitución lo cierto es que sus antecedentes se localizan en la doctrina del poder neutro de Constance según Smith la defensa de la constitución debe encargarse de un órgano político y no jurisdiccional claro que la determinación sobre el contenido de un precepto constitucional en materia de legislación y no de justicia en esencia la tesis de Smith parte de supuesto de que entre las funciones políticas y judiciales existe una contradicción insalvable por consiguiente si lo que se busca es una instancia neutral con atribuciones especiales para defender la constitución a esa necesidad respondía precisamente dentro de la constitución de Weimar el presidente del Reich de lo dicho se deduce que en esta concepción el control reviste naturaleza política pues no sólo es ejercido por un órgano político sino también de acuerdo con parámetros discrecionales no objetivados por otra parte como lo hizo ver Kelsen la defensa de la constitución se refiere especialmente a las garantías que deben establecerse sobre los organismos constitucionales con capacidad de violar la constitución control que no debe obviamente atribuirse a ningún órgano de este en capacidad de cometer tales violaciones con este contexto señala García a la guardia estaban fijadas las bases para la formulación de una teoría general de la defensa constitucional que incluyera todos los instrumentos establecidos para limitar los abusos de poder y la sujeción dentro de los límites fijados en el texto constitucional rebasando el específic control de constitucionalidad de las leyes que sólo sería uno de sus aspectos así de las citas realizadas podemos evidenciar que los pilares que fundamentaron la moderna teoría de la defensa constitucional fueron esencialmente uno el sistema de control constitucional de tipo difuso norteamericano dos la institución inglesa de habeas corpus tres el juicio de amparo mexicano cuatro la corte de justicia constitucional como sistema de control constitucional de tipo concentrado para el caso guatemalteco la influencia que decía nada referida a un tribunal constitucional como máximo defensor e intérprete de la constitución es innegable también lo es que al abordar el tema de la defensa de la constitución se hace referencia concreta a los instrumentos jurídicos y procesales destinados a evitar su violación y permitir la conservación del mando constitucional sin embargo esta limitación encaminada a identificar al tribunal constitucional como el defensor de la constitución no nos debe alejar de que al principio el titular del que emerge el mandato constitucional la constitución por antonomasia es el pueblo y es este en el contexto del estado constitucional y democrático de derecho el máximo guardián de su propia voluntad esto cobra relevancia en sociedades como la guatemalteca en que el ciudadano observa que algunos de sus magistrados se corrompen y prostituyen la interpretación de la normativa constitucional a favor de los intereses particulares esta digresión en el tema de la defensa de la constitución resulta necesaria para poder entender que la eficacia del mandato constitucional requiere exige de ciudadanos comprometidos con su labor de garantes constitucionales dichas afirmaciones se pueden robustecer con la exposición de peter a verle a quien acertadamente apunta en la democracia cívica pluralista todos los ciudadanos son guardianes de la constitución lo que las antiguas teorías del estado concedían solamente como privilegio y predicado a un presidente o a las más recientes al tribunal constitucional ya no resulta ser desde la perspectiva de la teoría constitucional de la actual etapa evolutiva el monopolio de un solo poder o persona sino asunto de todos todos los ciudadanos y grupos que por ejemplo interponen recursos constitucionales todos los órganos estatales que están sujetos a la constitución tienen que defender a la constitución en el marco de sus competencias y no solo sino también continuar desarrollándola indispensable resulta recoger aquí el contenido del artículo 135 constitucional deberes y derechos de los ciudadanos son derechos y deberes de los ciudadanos los siguientes cumplir y velar que se cumple la constitución de la república demostrando esta que nuestras autoridades no tienen la capacidad ni la voluntad de hacer eficaz el contenido constitucional siendo que como ciudadanos debemos entender que la aspiración a vivir en un estado constitucional y democrático de derecho implica un compromiso continuo e ineludible por parte de los miembros de la sociedad en la constitución se destina un título específico que establece los medios jurídicos como ruta a seguir para la defensa del orden constitucional las garantías constitucionales al respecto hay también una multiplicidad de competencias y procedimientos formalizados de instituciones o instrumentos que sirven a la protección de la constitución visto comparativamente el arsenal de medidas para la defensa de la constitución en el espacio y el tiempo es sumamente rico de acuerdo con las diversas experiencias incluso temores históricos una constitución nacional regula el ámbito problemático de la defensa de la constitución de manera especialmente intensiva y extensiva retornado el carácter de instrumentos jurídicos y procesales que conforman dan contenido a la defensa de la constitución son las argumentaciones de héctor fixa mudio quien le brindó su definición conceptual a nuestra disciplina las que establecen que la defensa de la constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación y reprimir su desconocimiento y lo que es más importante lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido desde el punto de vista de la constitución formal lograr la paulatina adaptación a cambios de la realidad política social y desde el ángulo de la constitución material su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia carta fundamental por este motivo nos atrevemos a sostener que una verdadera defensa constitucional es la que puede controlar la aproximación entre esos dos sectores que en ocasiones puede encontrarse muy distanciados la constitución formal y la constitución material nogueira alcalá entrelazando las argumentaciones de fixa mudio comenta la defensa constitucional no debe considerarse sólo desde el punto de vista estático que concuerda de cierta manera con la idea de conversación de la constitución la que tiene un sentido exclusivamente conservador y estático de la defensa constitucional sino que la constitución tanto en su sentido material pero también desde el ángulo formal es forzosamente dinámica y con mayor razón en nuestra época de cambios acelerados y constantes así la idea de la defensa constitucional tiene por objeto no sólo el mantenimiento de las normas fundamentales sino también su evolución y su compenetración con la realidad política para evitar que el documento escrito se convierta en una simple fórmula nominal o semántica de acuerdo con el profundo pensamiento de carlo oisten es decir que sólo resulta digno de titularse un ordenamiento con un grado de eficacia y proyección hacia el futuro y no un simple conjunto de manifestaciones declaratorias las garantías constitucionales se integran con los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal que están dirigidas a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder a pesar de los instrumentos protectores instrumentos destinados a la correlación de una patología constitucional con lo expuesto tenemos que el concepto de defensa de la constitución comprende la protección constitucional y las garantías constitucionales estos temas que son expuestos a continuación tienen como base las argumentaciones del jurista mexicano Héctor fixa mudio y del guatemalteco Jorge Mario García la guardia ambos reconocidos constitucionalistas latinoamericanos i